En este video muestro cómo usar el componente SnackBar. El componente SnackBar informa a los usuarios de una operación que la aplicación ha realizado o realizará. Muestra un breve mensaje en la parte inferior de la pantalla de los dispositivos móviles. Solo se muestra un SnackBar a la vez y se ubica por encima de todos los demás elementos de la pantalla. Desaparece automáticamente después de un tiempo o por la interacción del usuario. Está compuesta por un contenedor generalmente rectangular con una etiqueta para mostrar información y opcionalmente un elemento de acción que el usuario puede utilizar. En la paleta de componentes haz clic en la categoría interfaz de usuario. Desplázate hacia abajo hasta SnackBar y luego arrastra el componente dentro del visor de diseño. SnackBar es un componente no visible y sus propiedades están disponibles en el panel de propiedades del lado derecho o en el editor de bloques mediante los bloques Z. Sus propiedades son color de fondo del contenedor, color del texto en el botón de acción, duración que determina el tiempo que estará visible y color del texto de la etiqueta. Para programar SnackBar vea la ventana de bloques y haz clic en el componente para visualizar sus bloques. Para crear SnackBar informativa utiliza el bloque Mostrar mensaje. Usamos el evento clic de una imagen para mostrar la SnackBar. Usamos el evento clic de una imagen para mostrar la SnackBar y así se vería en el dispositivo móvil. Si quieres crear un SnackBar con botón de acción utiliza el bloque Mostrar mensaje con botón. En este ejemplo la acción es el texto asignado a la ranura texto del botón, en este caso OK. Y así se vería en el dispositivo móvil. Recuerda que para visualizar SnackBar debes introducir los bloques anteriores en un evento de algún componente. Es muy útil saber cuándo el usuario toca el botón de acción. Para saber si el usuario interactuó con el botón de acción de SnackBar utiliza su evento clic y construye algo como el siguiente ejemplo. Hemos agregado un componente notificador y usamos su bloque de alerta para mostrar el texto que indica que el botón ha sido presionado. Coloca los bloques que necesites para manejar el evento clic de SnackBar. SnackBar desaparece por alguno de los siguientes eventos. Manual, por el toque del usuario en cualquier parte del contenedor. Acción, por el toque en el botón de acción. Consecutivo, por la activación consecutiva de SnackBar. Swipe, por deslizar SnackBar hacia la derecha. Y Timeout, por alcance del tiempo límite de visualización. Para determinar qué evento descartó SnackBar, usa su evento OnThisMeets y construye algo como esto. Y así se vería en el dispositivo móvil. Puedes usar este bloque para construir tu manejador de evento OnThisMeets con las acciones pertinentes a tu proyecto. Finalmente, puedes utilizar el evento OnThisMeet de SnackBar para realizar otras acciones. OnThisMeet se dispara cada vez que SnackBar es mostrado. Construye algo como esto. En este ejemplo, usamos OnThisMeet para cambiar el color de la pantalla a gris cuando SnackBar es visualizado. Y usamos el evento OnThisMeets para retornarlo al color blanco. Lo anterior también lo puedes hacer con el procedimiento Ischaun de SnackBar. Bien, espero te sea útil el video y muchas gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video.